¡Suscríbete! ...de Pablo Forlán... ...y lo va a documentar Tele12... ...televisor a color, por favor... ...despacio, despacio colega... ...está bien... ...que vamos a estar con mucho en tu familia, ¿está bien? Gracias, yo también... Bocchini... Silas... Jair... ...Maradona... ...Maradona... ¡Gol! ¡Gol! ¡De el mejor! ¡Gol! ¡De el mejor! ¡Simplemente! Diego armando Maradona y un misil... ...¿vio Nicola cómo voló... ...hacia su palo izquierdo? Es que la pelota parecía ir hacia ahí... ...pero sin embargo... ...tomó la comba que quiso... ...para meterse entonces... ...en el arte. Gracias por ver el video